Bueno, la verdad es que estamos celebrando en esta mañana, ¿no es cierto?, el inicio de esta Bienal de Escultura, que decimos como cada Bienal, como nos preparamos como protagonistas, digamos, como anfitriones, a recibir a tanta gente del mundo, a dar la bienvenida a estos escultores, a prepararnos para vivir esta semana de magia, ¿no?, donde vemos cómo el material adquiere formas, cómo la gente interactúa con estos escultores del mundo, también escultores argentinos, y cómo la gente puede tomar contacto con ellos, ¿no? Y los niños también votan, y es toda una fiesta donde se vive la magia de la cultura, del arte, de la transformación, y celebramos nuestra identidad, que es lo más importante, ¿no?, que nosotros tenemos que valorar eso justamente, que somos un museo a cielo abierto, que cuando vamos a otra ciudad del mundo y queremos ir a un museo, tenemos que ir a determinados horarios, incluso hasta pagar la entrada. Acá tenemos un museo a cielo abierto, donde cualquier ciudadano, a distintas horas, puede mirar una misma escultura desde distintos ángulos y soñarla diferente. O sea, es la verdad un patrimonio tan valioso el que tenemos, que hoy más que nunca tenemos que valorarlo.